Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, esperamos que muy, muy, muy bien. Qué gusto poder estar con todos ustedes y seguramente todos los que están aquí o muchos de los que están aquí están muy, pero muy, pero muy felices. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hemos ganado el día de hoy. Todos han podido probar el algoritmo trabajando en piloto totalmente automático y muchos de ustedes el día de hoy han tenido ganancias. Entonces se siente muy bonito poder estar juntos en este momento y saber que muchos, muchos, muchos de nosotros tuvimos ganancias superiores a un 3% hasta el momento. La verdad es que me siento muy contento, muy, muy contento, porque ahora ya no soy el único loco que está acá diciendo que le ha ido muy bien con este algoritmo. Ahora somos un grupo donde muchos de nosotros han generado ingresos el día de hoy. Así es que muy buenas noches a todos, muy, muy buenas noches. Me gustaría presentarme contigo, soy Emanuel Hernández. Y bueno, el día de hoy no tengo mi cámara encendida porque andamos corriendo. Hemos tenido un día tan ajetreado, tan, 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 pero tan ocupado porque son tantas las personas alrededor del mundo que están siendo parte de este extraordinario proyecto. Así es que en esta ocasión me toca por acá ir manejando. Sin embargo, bueno, vamos a poder platicar con todos ustedes acerca de lo fantástico que nos está yendo el día de hoy. Y bueno, para comenzar, para comenzar, sí me dicen que manden el link de la Liga de la Mañana por ahí. Nuestro amigo Antonio nos lo va a compartir. Y tan pronto él nos lo comparta, con muchísimo gusto, se los haremos llegar. Lo que pasa es que el día de hoy, terminando ese Zoom, desde ahí, literalmente, ni tiempo de comer hemos tenido, la verdad. Pero bueno, vale la pena, vale la pena estar haciendo este sacrificio y esfuerzo por este gran equipo. Y bueno, pues quisiera comentarles, quisiera compartirles. Quiero compartirles algo. Bueno, yo no puedo ponerle sonido mientras manejo, pero bueno, les voy a compartir el radio, por lo menos, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues vamos a continuar, vamos a comenzar. Les cuento que para todos los nuevos que están hoy acá, les cuento que estamos trabajando con una compañía que tiene un software 100% automatizado y que no se malinterprete porque el software no necesariamente es un robot, ¿ok? No es un bot que nos da señales para hacer operaciones. No, el sistema del cual vamos a hablarles en esta ocasión es un sistema que está siendo operado por un grupo de profesionales que trabajan directamente en el mercado de Forex. El mercado de Forex se compone de la siguiente manera. El mercado de Forex es un mercado mundial y es el mercado en el cual se concentran todas las divisas del mundo. En el mercado de Forex, en ese mercado, es en el cual podemos encontrar, por ejemplo, las divisas como el euro, el dólar, el yen, la libre esterlina, entre otras monedas. Los operadores que son expertos con los cuales estamos trabajando operan en el mercado de Forex, pero también operan en el mercado de binarias. Ahora, muy, muy importante lo que voy a comentar a continuación. Lo que hace el algoritmo precisamente es ayudar a todas las personas a que sin importar el lugar en donde ellos decidan poner su inversión, el algoritmo opera ese dinero. Esto no es un fondo de inversión, tampoco es un fondo que promete rentabilidades. Este es un sistema de trading automatizado, que trabaja en piloto automático, que no es un robot, porque por ahí de pronto les genera este tipo de dudas. Ahora, les comparto. ¿Por qué decimos que es un servicio algorítmico 100% automatizado? Funciona de la siguiente manera. Los operadores, que son master traders, que por cierto, el día de hoy se encuentran en el lugar número uno del ranking, ¿ok? Se encuentran en el lugar número uno, es decir, no son cualquier persona. Permítenme decirles que estos operadores lo que hacen, el trabajo que ellos hacen es, hacen un análisis, obviamente fundamental, y un análisis técnico, y ellos con esto entran en diversas operaciones. Esas son operaciones intradía y esas operaciones intradía se copian no nada más en brokers de Forex, ¿ok? Se copian en brokers de Forex y tú eliges cuál es el broker que quieres trabajar y también se copian en brokers de opciones binarias. En el mundo del brokeraje, en el tema de Forex, se copian obviamente para ganar pips y en el mundo de las opciones binarias, se copian para ganar por tiempo. Entonces, les pongo un ejemplo para aquellos que tienen conocimiento del tema del trading, funciona de la siguiente manera. Imagínate que se está operando sobre una moneda que es GBPUSD. Estamos hablando que es libre esterlina versus dólar estadounidense. Funciona de la siguiente manera. Lo que hacen ellos es hacer el análisis previo, como ya lo comenté, y según el análisis, ellos entran en las operativas. Entonces, lo que hace que el algoritmo sea tan exitoso es que sin importar el broker en el cual tú tienes tu dinero, se convierte en ese momento ya sea divisa o ya sea binaria. Esto es lo que nos hace únicos. Ahora, permíteme comentarte más. ¿Qué es un broker? Un broker es como un banco virtual digital. ¿Por qué digo cómo? Porque no es como tal un banco virtual. Es realmente un intermediario entre tú y la bolsa de valores en este caso o la bolsa de Wall Street. ¿Ok? O la bolsa de Nueva York o la bolsa de Asia, según sea el caso. Entonces, mira lo que pasa y mira cómo funciona. Funciona entonces de la siguiente manera. Tú decides en dónde poner tu dinero a trabajar. Nadie puede robar tu dinero. Tu dinero está en tu control en todo momento. Eso es lo que hace que este sea el mejor proyecto del mundo porque aquí nadie jamás puede robar tu dinero. Funciona también de una manera extraordinaria para todos aquellos que incluso no tienen capitales grandes para invertir. No necesitas grandes capitales. Puedes incluso comenzar con capitales desde 100 dólares y por más pequeños que sean esos capitales, el algoritmo tiene la facultad de convertir según sea tu capacidad y límites. Por supuesto, siempre haciendo una gestión de riesgo, cuidando tu patrimonio y cuidando las operaciones. Este sistema está tan avanzado y sistematizado que está generando ingresos entre el 1% y el 5% todos los días. De hecho, las personas que están aquí, muchas de las personas que están aquí hoy en esta reunión, el día de hoy experimentaron ganancias superiores al 3% por cada 100 dólares de inversión. Este sistema es para todos. no necesitas ser un experto. El sistema funciona en piloto automático. Lo único que tienes que hacer es poner tu dinero en tu banco digital o broker. Tú lo vas a seleccionar, tú lo escoges. Nosotros no te vamos a decir cuál es el broker que tú debes de utilizar porque la idea es que tú pongas tu dinero en donde tú te sientas seguro. Tú eliges el broker porque el algoritmo funciona con cualquier broker que sea compatible. En el caso de Forex, siempre y cuando el broker maneje MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que maneje los pares que en este caso el equipo de profesionales utiliza y por supuesto también que maneje el programa de gestión de riesgo. En el tema de las opciones binarias se está utilizando un programa o dos brokers que se llaman Binary.com y el otro se llama IQ Option. Si no te gusta uno, puedes utilizar el otro. Si no te gustan los dos, puedes utilizar el broker de tu elección en el mercado de Forex. Imagínate generar porque ese 3% del cual yo te estoy hablando se generó de las 6 de la tarde a las 7 de la tarde. En una hora experimentamos un 3% de ganancias sobre nuestro capital en tan solo una hora. Nadie de nosotros hizo nada. Lo único que hicimos fue conectar nuestro banco digital con el software o token de la compañía. ¿Sabes qué es lo más interesante? que en promedio la compañía hará que tu cuenta crezca entre un 1 y 5% diario y que al final de la semana tengas un profit mínimo de un 25%. Lo interesante es que el 50% de las ganancias serán 100% para ti y el otro 50% será en este caso para quien está operando tu cuenta. en este caso la compañía y los master traders. Ese 50% se reparte en un plan de compensación que es muy novedoso y bondadoso. Ese plan de compensación permite que puedas generar un 16% en promedio por las inversiones de las personas que tú refieres al programa. Lo mejor de todo es que este no es un sistema piramidal y tampoco es un sistema Ponzi. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí no es necesario invitar a nadie para ganar dinero. Cuando decimos que no es necesario invitar a los demás para ganar dinero nos referimos a que el dinero está en todo momento en tu control. Nos referimos a que la única persona que tiene la posibilidad de ingresar capital o retirar capital eres tú mismo. En este programa nadie podrá robarte jamás tu dinero. Y algo que a mí me encanta siempre compartir con las personas es que entre más compartas este software automatizado más dinero llega a tu bolsillo. entonces además la compañía maneja un plan de carrera. ¿Cómo funciona este plan de carrera? De la siguiente manera entre más grande es tu organización la compañía va generando rangos de momentum. Funciona de la siguiente forma si tú tienes dos mil puntos en tu equipo la compañía te otorga el rango de bronce y entonces te da un premio de cien dólares cash. Cuando tú tienes dos mil doscientos cincuenta puntos la compañía te da el rango de plata cuando y entonces ahí te dan unos airpods ¿verdad? Para que vayas manejando y escuchando el zoom o para que puedas ir hablando por teléfono o incluso dando una capacitación o conferencia desde cualquier punto digital. También con quince mil puntos en promedio te harás el rango de oro y con setenta mil puntos perdón treinta mil puntos te haces el rango de platino en el rango de oro te dan mil dólares cash y en el rango de platino se te regala un iPhone última generación en el rango de diamante lo puedes hacer con setenta mil puntos y se te dará una laptop ok macbook también puedes hacer el rango de blue diamond y vas a ganar diez mil dólares cash y por black diamond vas a ganar un auto de cincuenta mil dólares ahora muy importante y este tema por favor quiero que lo tomen muy en cuenta ustedes van a tener el control en todo momento del dinero que sus cuentas están generando no tienes que hacer nada adicional de manera semanal tú personalmente eres quien comparte las comisiones con la compañía la compañía en ningún momento puede robarte tu dinero yo siempre le digo a las personas es más fácil que tú le robes a la compañía a que la compañía te robe a ti ¿por qué? porque el dinero estará operándose en tu cuenta las ganancias estarán en tu cuenta entonces eres tú el que al final de la semana le paga al empleado en este caso tu empleado será la compañía este programa este sistema es para todas las personas y no tienen que tener ningún tipo de experiencia previa para poder utilizar este software o algoritmo lo único de verdad que tienes que hacer es confiar obviamente en el broker en el cual tú vas a poner tu dinero a operar y permitir que el software haga el resto ¿ok? entonces pues bueno me gustaría saber si hubiera preguntas con muchísimo gusto yo puedo ayudarles a responder algunas de ellas voy a leer voy a leer algunas de las preguntas que tienen aquí en el chat de favor los que gusten que les contestemos alguna pregunta favor de escribirla en el chat ¿ok? me dicen del ranking en donde a qué nivel mundial Latinoamérica lo puedes ver mi querido Bogart lo puedes ver directamente en IQ Option de hecho te podemos compartir la imagen con mucho gusto Aldo me dice no están pasando nada en la pantalla por ahí por ahí Toño me iba a estar ayudando la verdad es que yo vengo manejando sin embargo obviamente Toño por ahí me iba a estar apoyando con la parte del PDF honestamente no voy viendo la presentación me dice Bogart me parece un poco informal presentar de esta manera mira Bogart lo que pasa es que te invitamos a que te unas todos los días de lunes a jueves a las 8 de la noche estamos dando las presentaciones sin embargo estuvimos hoy todo el día dando zooms y te cuento digo no estás para saberlo pero ya que me están juzgando me gustaría compartirles acaban de atropellar a mi cuñado entonces vengo al hospital a traerle una silla de ruedas porque lo acaban de operar entonces lo acaban de atropellar digo no estoy para darles este tipo de explicaciones pero nada más digo para que no crean también nosotros tenemos vida verdad y también nosotros de pronto tenemos familia y también de pronto nuestra familia pues tiene problemas y de pronto de pronto también nuestra familia pues tiene tiene temas como estos entonces te pido una disculpa Bogart por presentarte de manera informal esta presentación discúlpame te invito a que el día de mañana te puedas unir a nuestra a nuestra presentación Bogart y que el día de mañana perdón mañana no mañana es ya noche buena verdad hasta el día lunes pero te invito Bogart a que te unas de verdad y que si de verdad quieres escucharlo de manera formal pues te unas a una de nuestras salas de zoom y con muchísimo gusto Bogart te lo vamos a compartir de la manera en la cual tú te lo mereces en esta ocasión si de verdad te pido una disculpa pero bueno la familia es primero y por ahí no hubo nadie que me pudiera cubrir hoy en el zoom así es que prefería hacerlo aunque fuera de manera informal para que los que sí puedan y gusten entenderlo y valorarlo pues ojalá que les pueda servir ojalá que el día de el día de lunes te puedas conectar y que los demás se puedan este pues por favor conectar vale por ahí me dicen quién podría apoyar dice no me no me dejó dice poner el token bueno este por ahí tenemos un video por ahí nuestro amigo Toño me lo va a enviar para poderse los reenviar sale qué días me dicen qué días hábiles hay operaciones bueno se está operando por ahí en el mercado de en el mercado de Asia las tardes y se está operando en el mercado de Londres por la madrugada y en el mercado de Nueva York no todos los días entonces de pronto pues obviamente depende mucho del trader y de su operativa me dicen los que somos nuevos también podemos probar algoritmos sí claro que sí Aldo claro que sí lo puedes probar totalmente gratis el día de hoy Aldo hice una capacitación en la mañana y por ahí está el video los líderes lo traen yo la verdad es que no lo tengo pero por favor mándenmelo para reenviárselos a los demás por favor ahí apóyenme a los líderes para reenviarlo con los demás y que todo el mundo pueda ver esta capacitación de hoy en la mañana ¿les parece? ojalá ojalá que que nos lo puedan compartir por favor ¿vale? gracias Sergio gracias sí 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 de hecho todo el día estuvimos ahí dando de hecho estuvimos por ahí con muchos de ustedes ¿vale? me dicen las opciones para hacer depósitos bueno ese ya está ahí grabado en el Zoom las opciones para hacer los depósitos y bueno pues con mucho gusto este ¿qué más? ¿qué más? hola Emanuel dice ya he estado este en los otros Zoom este ok les vamos a mandar el video ¿vale? les vamos a mandar el video ¿ok? para que todos lo puedan ver me dicen del tema de RIP les cuento el tema de RIP funciona exactamente igual funciona exactamente igual que el que Binary este Binary punto com nada más que en unos países se llama Binary punto com y en algunos países se llama DERIP pero es la misma compañía entonces por ahí los que estén teniendo problemas lo único que tienen que hacer yo les invito a que si están teniendo problemas porque a mí en mi país no me permite verlo igual que a ustedes entonces yo lo que les invito es que ahí en el chat de Binary tienen un chat 24 horas entonces ahí en el chat ustedes le pueden poner a la persona que les atienda que por favor les apoye ok que por favor les apoye para que ellos les digan exactamente cómo hacerlo en su país ahora vean esto aunque te registres en DERIF tú puedes entrar a Binary punto com con el mismo registro en DERIF o sea si en tu país te tienes que registrar en DERIF nada más eso es para el registro pero con el mismo usuario y contraseña con el que te registraste en DERIF con ese mismo tú puedes acceder en este caso a Binary punto com entonces vayan a Binary y con esa misma información ustedes van a poder hacer lo que yo hice en el video de todos modos miren en este momento se me está complicando desgraciadamente digo no son las fechas para que te atropellen a un familiar verdad desgraciadamente y menos pues que lo tengan que operar de urgencia sin embargo este yo voy a hacer todo lo posible y por ahí le pido a los líderes que me echen la mano que me apoyen los líderes que puedan pues para con sus líderes ustedes hacer lo propio también que me apoyen ahí con la parte del trabajo para que entre todos podamos capacitar a la gente digo de alguna manera ustedes ya entendieron lo básico del broker la verdad es que yo igual que ustedes también estoy utilizando el mismo broker entonces lo que podríamos estar haciendo o lo que yo le solicito es que entre todos cada quien haga su propia capacitación con su grupo o sea ayudemos en este caso a los nuestros cada quien a los propios para que nadie se pierda por ahí si tú ya pudiste entrar al tuyo por favor ayuda a los tuyos para que también ellos ya se puedan conectar para que también puedan pues también ellos pues tener las mismas las mismas ganancias ¿no? que nosotros lo estamos teniendo de hecho aquí miren Luis Alberto compartió el video de YouTube en donde está todo Luis Alberto Luis Alberto lo compartió ¿vale? y bueno este por ahí por ahí ya tenemos aquí en el Zoom la grabación yo el día de mañana les puedo apoyar con mucho gusto por ahí podemos buscar un horario para hacer un Zoom y ayudarles a los que están teniendo problemas ¿vale? pero por ahí los líderes que ya traen organizaciones y que si se pudieron conectar ayúdenme con sus propias con sus propias personas para entre todos hacerlo más rápido ¿les parece? el día de mañana si gustan en la mañana este nada más asegúrenme si sí pueden podemos hacer un podemos hacer un Zoom para apoyarles a todos los que a los que no pudieron conectarse con el algoritmo les puedo ayudar con mucho gusto ¿ok? y este y vemos la posibilidad de de resolverles o de volverles a explicar cómo se hace la conexión ¿sale y vale? de todos modos ahí apóyenme los líderes con esa parte y el día de mañana si todo sale bien en la mañana buscamos el tiempo para que todos puedan conectarse en este caso a Drift y a Binary.com ¿ok? entonces yo por acá tengo conocimiento que hubo 74 o 75 personas que sí pudieron conectarse de manera correcta en lo que es Binary.com y en lo que es el algoritmo entonces esas 74 personas sí pudieron esas 54 personas sí pudieron copiar entonces ojalá que el día de mañana a los que no pudieron les ayudamos con mucho gusto para que pues también puedan estar teniendo los resultados que nosotros estamos teniendo ¿ok? entonces pues nada amigos líderes personas a todos los que están dentro de la sala les pido una disculpa por haber hecho la presentación de manera informal por haberlo hecho de esta manera ustedes saben que siempre pongo mi cámara y que siempre y que siempre les pongo la presentación sin embargo bueno en esta ocasión pues es una emergencia y de verdad que se me se me complicaron las cosas sin embargo bueno por ahí ojalá que ojalá que todos ustedes de pronto me puedan estar apoyando todos o queremos muchos presentadores para que no siempre esté la misma persona dando la la presentación y yo sé que pronto 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 todos ustedes con su liderazgo vamos a poder ayudar a muchísima gente alrededor del mundo cuídense mucho les mandamos por ahí la o bueno nada más para darles la buena noticia de que técnicamente ya está lista también la oficina virtual por ahí nada más están haciendo están haciendo nada más una un acomodo en el tema de las licencias porque traían un precio un poquito más elevado entonces ya nada más están acomodando el tema de las licencias y acomodando el tema de las licencias este pues ya va a estar todo listo lo que pasa es que los precios de las licencias no estaban en dólares estaban en reales entonces ya se está acomodando todo para que se ponga en dólares todo lo de las licencias y bueno ya con eso ya vamos a poder darles el link para que se puedan inscribir yo espero que esto pueda pasar el día de mañana si por algo no alcanzamos mañana pues es noche buena disfruten su navidad y pues el lunes se las estaríamos pasando de todos modos vamos a hacer hasta lo imposible para que quede esto el día de mañana y bueno los que ya están conectados pues aprovechen sus ganancias disfrútenlas y me da mucho gusto leer aquí gente que de pronto está poniendo que si pudo ya tener ganancias en piloto automático que felicidad me da que ya también ustedes están siendo parte de estos beneficios saludos a todos muy buenas noches cuídense mucho y el día de mañana por ahí vamos a hacer otro zoom para ayudarles a resolver las preguntas a los que no pudieron enlazarse el día de hoy vale saludos cuídense mucho cuídense mucho bye